Hoy nos toca Tres y acción Uy, casi A ver, volvemos a las figuras Vamos a ver la imagen especular Y la imagen con el eje axial El eje axial sería el eje que divide a la figura por la mitad Tal y como está, el eje me dividiría por la mitad Me cadería por todos los lados Lleno esto de sangre, de tripas Entonces mejor no lo hacemos No lo hacemos Pero vamos a ver el otro eje, el más complicado ¿Vale? Es el especular Que es el del espejo Fijaros, en el eje del espejo Si vemos esto Es a la inversa Pero siempre tenemos que tener en cuenta Y tenemos que observar cosas Si yo tengo esta imagen aquí Empiezo a observar Varios puntos De los que me tengo que fiar Estos puntos están cerca del eje En la imagen Esos puntos están cerca del eje Este punto Está lejos del eje En la imagen Ese punto Sigue estando lejos del eje Fijaros ¿Veis la imagen? Es como coger Este Si yo lo pongo así Es como coger este Y hacer esto Fijaros Ya está Ya está Que yo hago una cosa difícil Jo, profe Es que la has hecho muy difícil Me has puesto esa imagen ¿Vale? Mirad lo que hay que hacer Como este es el espejo Yo hago esto Y sería la misma imagen Fijaros ¿Qué haría yo? Zas La misma imagen ¿Es fácil? Sí ¿Seguro? Hago otra imagen Esta ¿Qué haría yo? Mira, mira, mira Mira, mira Zas La imagen Este y este La misma distancia Este y este La misma distancia Y este y este La misma distancia ¿Serías capaz, Fiquel? ¿Serías capaz? Ven Vamos a verlo Esta ¿Cómo la harías? A ver Ponla primero Tal y como está Tal y como está Encima Ponla encima Y ahora Gírala Dale la vuelta aquí No Tal y como está ahí Dale la vuelta Para acá Y la ponemos En el punto Que le viene ahí Pero no lo ves Que es la recta Ya está Hecho Muy bien Pues así es como es la imagen simétrica ¿Veis? Es un espejo Que si luego las junto Quedan igual Si las junto Quedan igual Si esto fuese Una hoja de papel Yo Doblaba por aquí Y la imagen Haría ¿Vale? Pues corto Que muerte ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.